hola qué tal toda mi gente bienvenido una vez más a otro vídeo y bien mi gente estoy revisando esta bocina y quiero compartir con aquellos que son principiantes esta falla de una bocina amplificada así como puede notar y vemos que está conectada y vemos que está analizada miren el display los los bombillos las líneas indicando que hay corriente pero le damos que al switch o al post botón mejor dicho y no enciende le damos no hace nada solamente se queda como que está apagada como que está en stand by este el post botón de encendido le damos todos los botones bien entonces es una falla fácil cuando tengan esa falla que atención a los principiantes cuando tengan esa falla el problema está aquí en el post botón el post botón la mayoría de los casos el post botón se daña fíjense aquí atrás miren esto es un switch un interruptor como pueden notar aquí tomamos la corriente y la activamos las que no es necesario desconectar el equipo aquí cuando está ese switch apagado no hay corriente en el equipo y cuando está encendido está energizada pero se necesita darle al post botón aquí al encendido para que encienda entonces ella esto aquí donde están los tornillos yo lo quité estaba revisando y como le dije quiero compartir para cuando lleguen esas fallas aquellos que son principiantes es una falla bastante fácil bastante ustedes van a medir van a desmontar esta tarjeta main y van a medir el post botón el de encendido que mayor la mayoría de los casos se deja de tener contacto yo voy a desmontar esta tarjeta y seguimos con el vídeo en breve bien aquí estamos ya con la tarjeta ya desmontada vamos a enfocar vamos a enfocar mejor para que vean el post botón en los que este está aquí este el de encendido verdad ahí lo dice stand by un poquito vamos a limpiar un poco tiene mucho polvo ese polvo es causante la mayoría de los casos de que se dañen esta nueva contacto internamente entonces vamos a medirlo bien que fácil este vídeo para principiantes porque lo técnico vio se sabe que para aquellos que están aprendiendo cuando se tope con esos fallos no vaya a pensar y que el problema es más profundo si no es que vayan directamente a los botones vamos a medir vamos a colocar uno aquí este lado vamos a posicionar lo mejor te van a colocarlo ahí entonces va a presionar el post botón o el botón van a presionarlo tiene que hacer continuidad si no hay continuidad mire como en este caso no hay continuidad indicando de que no se está haciendo contacto interno bien para eso se ha ido opciones o se cambia o se le echa penetrante yo en muchos casos se le echa penetrante doble 40 ya el contact clínico o limpiador de contacto de blog de 40 se le echa y muchas ocasiones si está si no estamos de muy grave el botón se resuelve dándole doble 40 pero en la mayoría de los casos hay que reemplazar el botón pero te echando un poco y vamos a medir nuevamente vamos ahora hacer la prueba nuevamente si en caso si no resultó entonces cambiamos el botón le damos siguiente que yo le eche contact contact clínico y le di le di vamos a ver vamos a hacer la prueba vamos a colocar lo mejor estoy dando con el botón pero no hubo éxito no hubo éxito lo que hay que hacer es reemplazar el botón el post botón o botón como lo llaman impulsor mucho les impulsó vamos a reemplazarlo por uno de eso mismo regresamos en breve bien aquí ya terminamos de soldar pues rápido porque es de superficie mire que la soldadura tan de la misma placa en el lado arriba de la placa vamos entonces a aprobar este que montamos piense como tiene que medir este está bueno porque si yo lo medí antes de montar antes de desmontarlo desde una lo cogido otro chasis fíjense miren lo hay mide continuidad también lo pueden poner en ohmio tiene que medir un ohmio bajito fíjense bien entonces ya se está bueno lo que vamos a hacer es simplemente vamos a instalar la tarjeta la 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 front panel o el panel frontal y vamos a aprobar nuestro equipo y bien ya aquí pusimos lo que la tarjeta sino la tarjeta frontal vamos a ponerlo colocamos esto aquí y vamos a darle la tarjeta que también vamos a conectarlo vamos a conectarlo y lo conectamos ok fíjense ahí está en el listado está conectado ahora hay que darle al post botón vamos a darle por botón y ahí encendió perfectamente ahí está en bluetooth vamos a buscar un celular para conectarlo a bluetooth ok aquí tenemos un celular aquí te encontré uno vamos a buscar la opción bluetooth me crucen que yo estoy grabando aquí con una estoy grabando con un celular en la mano sola no tengo base ni nada esto fue improvisado que quise compartir cuando estaba revisando el celular o el perdón cuando estaba revisando el equipo quise compartir esto con todos los que son principiantes pero aquí ya tengo el celular ya encontré lo que ya lo encendí y vamos a la opción de bluetooth vamos a ver ok aquí estamos vamos a ver vamos a presentarlo aquí en la cámara vamos a ver aquí vamos a ver que encontramos aquí dice fenda t5 ha ido ofenda t5 vamos a elegir de arriba vamos a ver exactamente se conectó este es el equipo le vamos a poner música un poco de música y así y hace la prueba en ahí está escuchando y se está escuchando bien perfectamente el celular vamos a ver si ya cambiamos de canción bueno ahí debería cambiar de canción porque está bien el celular pero debería cambiar esto aquí esto es volumen del micrófono volumen del micrófono este lado que me molé bien vamos a ver esto aquí hasta aquí este este vídeo espero que esta información les de ayuda y nos vemos en la próxima y bien mi gente ahí como le dije al inicio del vídeo este vídeo es bastante fácil o esta falla mejor dicho una falla fácil y muy básica para cualquier técnico pero eso es para los aquellos que están aprendiendo porque aquí al taller aquí en mi zona también me llegan muchos muchos adolescentes y jóvenes que están aprendiendo electrónica y siempre vienen preguntándome cosas así y hay falla tan fácil como esta que son falla muy fácil y a veces como no tienen la experiencia van donde uno y ellos creen que algo verdad muy grave ah pues mira hay hay vuelta hay corriente pero no enciende y para ese tipo de verdad de estudiante o aprendices para eso que está dedicado este vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo chao